Este es un reporte para Prensa Unidad. Podemos observar ahorita que es parte de una discusión de un congreso o una plataforma llamada Paz. Esta plataforma está encargada o está tratando de evaluar todas las situaciones políticas, sociales y económicas, todas las sociedades civiles organizadas que están tratando de llevar propuestas para presentar algunas de las soluciones en lo que es la crisis del país. O están discutiendo algunas de las salidas y han coincidido que la salida es electoral. Están hablando sobre la necesidad de iniciar lo que son elecciones regionales y tratar de hacer un estudio con el primer paso que deberían ser las elecciones primarias. Como indicamos, es parte de lo que están discutiendo el día de hoy. Un plan de trabajo por lo menos de tres, cuatro meses donde hagamos una batería de propuestas con propuestas donde todos los sectores nos unan. Y entre el tema social y el tema político conectado. En el interinco al otro punto hagamos...